Y la Cámara de Comercio Hispana del Estado de New Jersey recientemente anunció la elección de tres nuevos miembros de la Junta Directiva, quienes cuentan con el espíritu, con la experiencia y con esa energía necesaria para motivar a los miembros de esa organización. Esta mañana se encuentra con nosotros Luis de la Hoz, presidente de la Junta Directiva, y Claribel Cortés, vicepresidenta de la Junta Directiva. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenida, Claribel. Gracias por estar con nosotros. Primera vez que ya está, ya Luis es casi parte de la familia. Sí, ya estoy acostumbrado, pero me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Háblame de este proceso de renovar un poco los miembros de la Junta y el propósito. Yo te he contado ahorita que para hacer que las cosas sucedan uno tiene que rodearse de mujeres. Me encanta eso, después lo repites para grabar. Sí, estamos muy contentos de anunciar que estamos cumpliendo 30 años, y para acelerar esos 30 años acabamos de adicionar tres nuevos miembros, pero adicional a eso, de los miembros que habíamos seleccionado hacía seis meses, seleccionamos dos oficiales, Claribel es la vicepresidente y Miriam Cruz es la secretaria de la Junta Directiva. Entonces, lo que queremos con la Junta Directiva es reflejar de una mejor manera la comunidad que servimos, no solo en términos de país de origen, sino también casi la mitad son mujeres. Qué bien. Háblame, Claribel, un poquito de tu trayectoria y cómo llegaste a esta Junta, ¿por qué te interesó ser parte de ella? Sí, me interesó muchísimo porque actualmente soy gerente de mi propio negocio, y Luis y la Cámara de Negocios nos ayudó muchísimo poder ver qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr lo que tenemos que hacer. ¿De qué se trata tu negocio? Es una agencia de relaciones públicas. Yo trabajaba anteriormente con varias agencias en Nueva York, y me interesé de comprar mi propio negocio, y comenzamos, y Luis fue una gran ayuda. ¿Cuánto tiempo llevas en tu negocio? Dos años. O sea, y en estos dos años, ¿qué tú dirías que es los retos que has encontrado, o lo que tú dices, mira, estos son los errores más comunes, y por eso es que hace falta que haya una Cámara de Comercio que guíe a nuestros hispanos que quieren triunfar en el mundo de negocios? Exactamente. A veces pensamos que podemos hacerlo todos, y no es así. Hay que llamar y asistir a personas como Luis y como Carlos, que tienen tantas conexiones en New Jersey, y si necesitamos un abogado, un CPA, ellos nos ayudan a nosotros buscarlos. El mundo de las relaciones públicas tiene sus encantos, obviamente, es un mundo complicado. En tu caso, ¿te especializas en el mercado hispano? ¿Te pasa que a veces tienes clientes quizás que no conocen del mercado hispano y que quieren averiguar cómo hablarles? Sí, por supuesto, trabajamos muchísimo con hospitales en New Jersey, trabajamos también con el militar, con el U.S. Army, con el U.S. Navy. Son una empresa de negocio, es un negocio que no solo están certificados como disabled, veteranos deshabilitados, sino como mujer. Entonces, en los 10 últimos años, la mayoría de los veteranos que han regresado del servicio son hispanos. Y ellos obtuvieron el primer contrato con el estado de New Jersey, que tiene reservado un 1% de todo el presupuesto, casi un billón de dólares, solo para empresas cuyo dueño es un veterano. Y si es un veterano y disabled, muchísimo mejor. Y recuerdo que en algún momento Luis estuvo aquí denunciando, pues que de ese billón, mil millones de dólares, que se supone que se destinen a empresas que sean de veteranos, eso no estaba sucediendo en el estado de New Jersey. La ley pasó hace cuatro años y ellos son la primera empresa que recibe ese contrato. Entonces, ahorita lo que necesitamos es ayudarles a ellos a que el estado se gaste el dinero a través de la empresa de ellos para que podamos hacer uso de ese presupuesto. ¿Cuán difícil es, por ejemplo, tocar estas puertas de gobierno cuando hay estos programas y la gente piensa, bueno, si lo anunciaron es porque el dinero está ahí, pero a veces el camino puede ser escabroso? Sí, el camino no es fuerte, es bien fuerte, en otra palabra. Nosotros tenemos muchos recursos. Hay otra compañía que se llama P-TAC, que nos ayuda muchísimo, trabaja mucho con la Cámara de Negocios. Y ellos nos ayudan a hacer los presupuestos y ayudarnos con nuestros resumes, a lo que llaman past performance, para poder conseguir los contratos. Bueno, ya que tienes esta nueva junta y sangre nueva en el equipo, ¿cuáles son los planes para este año? Bueno, los planes es seguir creciendo. Tres años seguidos hemos logrado ser la Cámara de Comercio más grande del estado. Tenemos 3,800 miembros, pero somos 120,000 dueños de pequeños negocios. Entonces, el reto es, ¿cómo atraemos más dueños de pequeños negocios a que vengan y participen con nosotros? Porque la unión hace la fuerza. Entonces, cuando teníamos 500 miembros, llamábamos a la gobernación y nadie nos contestaba. Ahorita con 3,500 ya no solo nos contestan, sino nos preguntan qué día quiere venir y le sirve en la mañana o en la tarde. Entonces, quisiéramos, no solo en el gobierno, porque el gobernador, por la verdad, es que se ha portado muy bien con nosotros, pero en los gobiernos locales y en el gobierno federal, quisiéramos tener una mejor interlocución de manera que pudiéramos sacar adelante las tres necesidades básicas que tienen los dueños de negocio. El acceso a capital, el acceso a nuevos mercados. En el acceso a nuevos mercados está cómo le vendemos al mercado general y cómo le vendemos al gobierno, que es el principal comprador de productos y servicios a todos los niveles. Y, por último, el acceso a networks. ¿Cómo podemos esos contactos que tenemos a nivel personal los podemos poner al servicio de otros dueños de negocios de manera que ellos se beneficien de esas relaciones? Y precisamente cuando digo que Luis es parte de las familias, porque a menudo viene a hablar precisamente de esos eventos donde hay la oportunidad de que todos estos miles de comerciantes hispanos en New Jersey puedan encontrarse, intercambiar contactos, intercambiar servicios, productos, y que haya esa unión que va a hacer que todos estos empresarios logren salir adelante. Y este es el mejor medio para nosotros llegarle a ese comerciante que no cierra sus puertas, pero que solo ve este canal para informarse de todo lo que necesita. Aquí estamos a la orden siempre. Gracias a vos y mucho éxito. Ahora hacemos una pausa. Al regreso, le contamos de la organización Alianza Dominicana que celebra a Joseita Mateo con una serie de eventos con el objetivo de difundir y mantener el legado musical y humano del fallecido rey del merengue.